Y esto para ti me reglita Anoche yo soñé que hacíamos el amor y al despertar Yo vi la realidad de nuestro amor Que tan solo era un sueño, nada más Tú sabes que te amo y es verdad Tú sabes que te amo y es verdad Tan solo era un sueño, nada más De reinar Anoche yo soñé que estamos junto a mí y al despertar Yo vi la realidad de nuestro amor Que tan solo era un sueño, nada más Tú sabes que te amo y es verdad Tú sabes que te amo y es verdad Y un saludo para mi compa Wicho Allá en Los Ángeles Tú sabes que te amo y es verdad Tú sabes que te amo y es verdad Tú sabes que te amo Y es verdad Revilla Records, la marca de los éxitos Un saludo para tu course Y es verdad Y es verdad Que te amo y es verdad Y es verdad